Música EPM va camino al barrio Música Vecina, vecino, qué dicha Mira, mira la playa Esto parece otro mundo Es una belleza Ay, no me he dado cuenta que ya había llegado ¿Cómo estás vecina, vecino? Yo aquí recordando Hace lo que estuve haciendo en la playa Ayer, por la manita Yo soy madrugador para la playa Me gusta meterme en lo más profundo Y flotar cuando todavía estás así Pandito, pandito Porque hoy EPM va camino al barrio Está desde Turbo Eso Gracias, mi vecino Los vecinos de Turbo así son, bien animados Eso es, una tierra maravillosa Y yo me puse la pinta Por eso hoy estoy así como tropicaludo Para que ustedes digan Ay, mira, David, cómo está la tropical Ah, porque estamos desde Turbo Y usted dirá, David, pero yo no sabía que tenías tanto alcance Que llegabas a tantos barrios Pero sí, también llego hasta Turbo Municipio, pero tiene esos barrios Y desde aquí te invito a que sigas Nuestras redes sociales Sea en el Instagram, en el Facebook En X También nuestra página Que es www.epm.com.co Y también Si te gusta el link Pues entonces en Empresas Públicas de Medellín EPM Pues nos sigues por ahí Si ves el programa Por favor, etiquétanos Etiquétanos Ey, cómo vamos EPM va camino al barrio Qué rico No me lo pierdo Gracias a las vecinas que me saludan Y tengo un invitado De lujo Uveimar, bienvenido Bienvenido a Turbo, hombre Muchas gracias Entre por la puerta Porque usted sabe Que así en Turbo Las casas son abiertas Para que entre la brisa ¿Sí o no? Bienvenidos todos a Turbo ¿Vos sos de aquí? ¿Nacido en Turbo? Yo nací en Itagüí Pero llevo 17 años En la subregión del Urabá Antioqueño Sos casi que Turbuitagüinense Turbinatigüense Una mezclita ahí Con toda la subregión Del Urabá Antioqueño Y con un apellido Que es de Urrao Pero que realmente es francés ¿Cierto? Vos sos francés Yo sí tengo mucho cara de francés La verdad Yo desde la primera vez No, no, no Nacido en Itagüí Mi padre sí es de Urrao Antioquia Pero siempre hemos estado En la capital ¿Y 17 años ya aquí? Aquí en Urrao Ya llevamos 17 años Casi que después De que salimos de la universidad Por favor ¿De qué universidad? Nacional de Colombia Sede de Medellín Yo soy de la Antioquia Yo a la U Somos ahí cercanos Vecinos Vecinos de universidad Vecinos Así es Bueno, me gusta mucho Cuando vienen de visita Y vienen así elegantes Como vos Uveimar Hace parte de Aguas Regional ¿Sos gerente en Aguas Regional? Sí, actualmente estamos Como gerentes De la filial Aguas Regional S.P.M. Cuando llegaste hace 17 años ¿Entraste desde E.P.M.? ¿Llegaste con E.P.M.? En el grupo En la filial Antes era Aguas de Urabá Y estaba también Aguas de Occidente En 2016 se fusionan Y se crean Aguas Regionales Yo en la empresa estoy Desde 2009 O sea que ya Hace ya casi 14 años ¿14? Sí señor Ok ¿Y estudiaste qué? Ingeniería Civil ¿Y terminaste ahora Con un amor por el agua o qué? Mira que Casualidades de la vida Yo cuando estaba en la universidad Pensaba que iba a trabajar Como en tránsito y transporte O vías Pero ya en el camino de la carrera Me fui ubicando Y resulté en las aguas Que realmente es una pasión O sea y lo más bonito Es saber que uno lleva Calidad de vida Las personas Y cómo resuelve Un montón de situaciones Que te hacen más llevadera Esa estancia en la vida Y ahora estás en una zona Que es el departamento Que más agua tiene ¿Cierto? O sea Después del Atlántico Esto tiene agua Por todas partes Nacimientos y demás Sí Somos ricos Hídricamente Tenemos es que saber Aprovechar Bueno entonces ahora sí Contale a mis vecinas Y vecinos ¿Qué es Aguas Regionales? Bueno Aguas Regionales Es una filial Del grupo E.P.M. De ellas en parte Nueve municipios Cinco municipios De la subregión De Antioquia Del Uraba Antioqueño Perdón Apartado Carepa Turbo Chigorodó Y Mutatá Y cuatro municipios De la subregión Del occidente de Antioquia San Jerónimo Sopetrán Olaya Y Santa Fe de Antioquia O sea todo lo que tenga Ese hilo de agua Pasa por vos Estás ahí vos revisando Está atendida Por Aguas Regionales También hace parte La gobernación de Antioquia Nuestra casa matriz Que es E.P.M. Y E.P.M. Inversiones ¿Y qué hace? Bueno Nosotros prestamos Los servicios De acueducto Alcantarillado En el caso Del Uraba Antioqueño Estamos en los cascos Urbanos de Apartado Carepa Turbo Chigorodó Y tenemos presencia En el Corregimiento Del Reposo Que hace parte Del municipio De Apartado Y en el Corregimiento Belén de Bajirá Que hace parte De Río Sucio Chocó Y sin lugar a dudas Esto es una región Que ha cambiado mucho En los últimos años Una vecina mía Que haya venido Hace 20 años A Turbo Ya no lo reconoce Es completamente distinto ¿Cierto? Y para que lo conocan Para que sepan Cómo es de bonito Le preparamos Esta crónica Vamos a ver Qué belleza Que está esto aquí La historia De este municipio Se remonta A 1501 Cuando llegaron Al Golfo de Uraba Los españoles Rodrigo de Bastidas Y Juan de la Cosa Quienes sostuvieron Enfrentamientos Con los indígenas Y luego abandonaron La zona Solo a finales Del siglo XVIII Tuvo resurgimiento Con la reactivación Del comercio Esta localidad Se le ha conocido Como PCC Y como Bodega PCC Turbo Fue fundado En 1840 Siete años después Fue erigido Distrito Parroquial Y al año siguiente Pasó a ser Jurisdicción De Antioquia Pero en 1850 Fue anexado Al Chocó Y en 1856 Lo trasladaron Al Estado Soberano Del Cauca En 1910 Fue reintegrado Definitivamente A Antioquia Los primeros pobladores De Turbo Vinieron del Chocó Panamá Y Cartagena Pero con la apertura De la carretera Desde Medellín La población cambió Se promovió La agroindustria En la región Y este municipio Y este municipio Fue elevado A distrito portuario Logístico Industrial Turístico Y comercial En 2017 Ante este mar De posibilidades De crecimiento EPM avanza En soluciones De agua potable Para la población Un proyecto Transformador De vidas Que se ejecuta Bajo el modelo De integración Territorial MIT Las familias De los barrios Pescador 1 Y Pescador 2 Diariamente Miran al cielo Y agradecen El tener En todo momento Agua potable Por medio De un acueducto Aéreo De más de 6 Kilómetros De extensión Pues sus viviendas Están construidas Sobre zona De manglar Y aquí No es posible Instalar acueducto De manera tradicional Es decir Con tubería Enterrada Así EPM sigue apostando A encontrar soluciones A los retos En la prestación De los servicios Públicos Lo que se traduce En mejor calidad De vida Para los ciudadanos Y sumar En el propósito Empresarial De contribuir A la armonía De la vida Para un mundo Mejor Bueno vecina Vecino Ese es Turbo Te lo presento Estás cordialmente invitada Incluso ya se llega Mucho más rápido Ya abrieron Otra de las vías Tiene como 8 túneles Uno en 5 horas 5 horas y media Ya estás llegando Entonces Bienvenidos Así es Cada vez estamos Más cerca por vía Por carretera Eso está Y este territorio Tiene una peculiaridad Es que Es de los que más agua tiene Pero yo creo que Donde el reto más grande Tiene agua regional Es justamente aquí Porque hay mucha agua Pero no solamente Hay que llevar agua potable Sino también hay que sacar El alcantarillado Entonces empecemos ¿Cuáles son los retos Más grandes Que tiene este territorio? Bueno en el caso especial De Turbo El reto más especial Que tenemos Es mejorar la continuidad Para mejorar la continuidad Pues venimos trabajando De la mano Del municipio Del distrito de Turbo Porque hay situaciones Por resolver de parte Del territorio Es decir Crecer organizado Tener una correcta planeación Además de una fuente hídrica Que garantice La captación Durante todo el tiempo Sea verano Sea invierno Que la tengamos ahí Y podamos Podamos perdón Abastecer Durante todas las 24 horas De un día Uy ma Pero es muy importante Eso que decís A veces las vecinas Yo me los encuentro Por ahí Porque aquí No han traído agua Aquí no han traído agua O aquí ¿Por qué no me hacen Un alcantarillo? Y es como Es que eso no es una cosa Que EPM va un día Mira eso hay que hacerlo Y se hace Sino que eso tiene que estar Cierto En alianza Con el POT Así es Con el Estado O sea Según los proyectos Que está llevando Pues entonces Ahí es que se tiene que hacer En conjunto Y con las peculiaridades De cada uno De los territorios Exacto Por ejemplo En el caso particular De turbo Donde estamos Están los manglares Nosotros no podemos Llegar a los manglares Sin embargo Hay viviendas asentadas En esos sitios Entonces Hay que saber Combinar Tanto la necesidad Como las restricciones Que tenemos Para poder llegar A ciertos lugares Claro Manglares es Tiene unas matas Que son unas raíces Que entran muy profundo Es agua de mar Entonces No se puede hacer Una tubería Pues subterránea ¿Cómo le llevamos A la vecina Esta es la vecina mía Doña Miranda Doña Miranda ¿Cómo está? Ya ha hecho bien Ella no se pierde Como aquí a veces Hacemos arepita De huevo y cosas Ahí mismo viene A ver si hay hueco Ahorita no El vecino No trajo No trajo Qué pena con usted Esta sí es Pero entonces Empecemos desde ahí Si no se puede llevar El acueducto Y el acantarillado A estos territorios De manera subterránea ¿Cómo lo resolvieron? Bueno Nosotros tuvimos Un desafío muy grande En un sector Que se denomina Pescadores 1 Y pescadores 2 Por medio de una acción Popular Se obliga a la empresa A prestar el servicio De acueducto En ese territorio Resulta que cuando llegamos Con el método tradicional De excavar Hacer una brecha Instalar una tubería Nos encontramos Que el suelo Estaba conformado Por basuras La madera Que viene del río A trato Que lo tenemos Al frente Y ese suelo No permitía Que aplicáramos Ese método constructivo Porque incluso Metíamos la máquina Y la máquina Empezaba a sacudir La madera Y todo el suelo Empezaba a moverse Incluso las viviendas Que son palafitas Palafíticas muchas Hechas de hecho En madera Entonces eso era un riesgo Empezamos con el equipo De EPM En cabeza De Juan Camilo Hurtado Uno de los ingenieros De planeación de EPM A mirar la forma Y la única Que se nos ocurrió En su momento Fue Hagámoslo como lo hace La energía Por el aire Construimos Un acueducto aéreo Por medio del cual Pudimos inicialmente Beneficiar A cerca De 512 familias Mal contado Son unos 2000 habitantes Bueno vamos a ver Un poquito Para que lo conozcamos Vamos a ver el Vox Pop Porque yo quiero Que entremos más en detalle Eso es sin duda Una de las grandes Revoluciones En nuestra ingeniería De cómo estamos llevando agua Ha sido reconocido A nivel mundial Participamos en Ideas en Acción En el Banco Interamericano De Desarrollo Quedamos de segundo Y hoy vamos Por un proyecto Más ambicioso Que es el alcantarillado Al vacío Para recoger las aguas Residuales de ese sector Entonces bueno Vamos a ver ¿Qué relación hay Entre la magia Y el agua? Vox Pop ¿Qué relación hay Entre la magia Y el agua? Bueno la magia Es algo que te hacen creer Que es Pero no es Verdad Y el agua Es algo que tú Te tiras Y flotas Y es algo frágil Te tiras Y te montas Sobre una lancha Y flotas Entre la magia Y el agua Pues no la puedo relacionar Mucho Porque el agua Da vida Entre la magia Y el agua Hay una relación Hermosa ¿Por qué? Por el ciclo del agua El agua se vaporiza Sube a las nubes Y cae en forma de lluvia Eso es magia Eso es naturaleza Ese es el ciclo del agua Y es hermoso Cuando se da Para mí hay una magia Muy bonita Porque el agua Es vida Y sin agua No hay vida El agua No se crea No se destruye Porque fue creada Por Dios Y no hay más Nada que decir Desde Urabá Les contamos Cuál es la relación Entre la magia Y el agua Y es muy simple En Urabá Tenemos la mesa Ampliada Para la gobernanza Y gestión integral Del agua Cuyas siglas Es magia ¿Qué es esto? Un espacio De articulación Donde pensamos La gobernanza Del agua En todo el territorio Y en ese pensar La gobernanza Estamos las universidades Están las empresas Está el estado Y la sociedad Los sectores presentes En los comités Universidad, empresa, estado, sociedad Entonces entendemos La gobernanza Como una posibilidad De compartir Conocimientos Saberes y experiencias Para que el conocimiento Se irrigue En todos los demás ¿Qué se necesita Para eso? Apertura Miren lo que pasa Cuando un sector se abre Y cuando otro sector se abre Y cuando otro sector se abre Empiezan a equilibrar Los conocimientos Los saberes Y empezamos todos A ir teniendo Un grado similar De aprendizajes Y de saberes Pero adicionalmente ¿Qué pasa? Que después Cuando el saber Le llega a un solo sector O cuando las capacidades La información Sobre proyectos Sobre convocatoria Le llegan a un solo sector Al estar en una mesa Todos vamos subiendo Y todos vamos sumando Entonces eso es magia Un espacio de articulación Para pensarnos el agua En todos los niveles Desde el campesino Que cuida los árboles Para que los ríos crezcan Las empresas prestadoras De servicios Que utilizan el agua Para prestar un servicio Los gobiernos Las asociaciones De municipios Las universidades Corpo Brava Todas las entidades Que tienen que ver Con el cuidado Y la protección del agua Hasta llegar al agua En el mar Y entonces ahí tenemos Una corporación Como Salvando Mares Que nos enseña Cómo cuidar y limpiar Entonces es entender el agua En todo su ciclo Desde el nacimiento Hasta que desemboca en el mar Y cuidarla entre todos Compartiendo conocimiento Y sabiendo Que cuando le llega Saberes y proyectos a uno Nos llega a todos Bueno un saludo Para Nectalí Que a veces Los vecinos Y las vecinas mías No saben Pero hay un equipo Que a donde nosotros llegamos Nos atiende Él fue nuestro guía Oiga nos llevó a todas partes Nos invitó a almorzar Nos dio juguito Y además hizo El experimento él Que es un acto de magia Y para explicar De una manera Que veamos Que el agua Está conectada Con la magia Entonces bueno Ahorita estamos Nombrando La vecina El vecino Que acaba de llegar Que para poder darle Acueducto Entonces tiramos Un acueducto aéreo El proyecto que sigue Va a hacer Es el alcantarillado Por succión En eso Pero ya no alto Sino a ras de piso Porque cada cosa Esta hay que resolverla De una manera diferente Y ahí son unas bombas Que van a extraer Entonces para que se active El alcantarillado Por vacío Más o menos Cierto Así es David nos faltó mencionar Que también construimos Unos senderos de vida Importantísimo En la parte más húmeda Donde no hay llenos Ni nada Hicimos unas pasarelas Los que se ven En la crónica Normalmente la gente Caminaba por una tablita Que tiene entre 20 y 30 centímetros De ancho Y así llegaban A sus viviendas Nosotros en madera plástica Hicimos unos senderos De más o menos Un metro de ancho Donde ya podemos ver Los niños correr Con tranquilidad Para llegar a sus casas Y debajo de ese sendero Adosado Está el tubo Que hace la distribución Del agua potable Ahora si una vecina mía Va Por favor Que alguien la guíe Porque eso es un laberinto Uno se mete Hace así Sale por un lado Sale por el otro lado Pero es completamente O sea una forma La forma en que subió La calidad de vida Es muy Impresionante Cierto O sea ya tiene caminos Tiene agua Y dentro de poco Ahora el reto Alcantarillado ¿A quiénes hay que unir Para lograr un proyecto Como estos? Bueno cuando aguas regionales En su momento aguas de urano Empezó la operación En el territorio Se encontró con una cantidad De brechas en infraestructura Necesidades Plantas, tanques Boca Tomas, redes Ha sido fundamental En el desarrollo De la empresa En el territorio La gestión y el aporte Del ministerio de vivienda Ciudad y territorio O sea la nación La gobernación de Antioquia Corpo Urabá La administración distrital Los demás municipios Y obviamente La casa matriz EPM Entre todos Haciendo la misma fuerza Pues hemos logrado Cerrar parte de esas brechas Con una cantidad De infraestructuras Que hemos desarrollado Hemos radicado proyectos Por un valor De 430 mil millones De pesos Ya ejecutados Cerca de 140 mil Millones de pesos Es decir En obras materializadas Hoy en correcta operación Ahí está Entonces Si va a Turbo Por favor Va y conoce Esos senderos Conoce el acueducto aéreo Y vamos a ver Entonces ahora Nuestra trivia Si se la sabe Como usted de aquí Entonces yo lo veo Todo juicioso Que la Universidad Nacional Entonces me va a dar La respuesta No La espera Y después de comerciales Vamos a ver Si mis vecinos saben Y la trivia de hoy Dice así ¿Cuál es el origen Del nombre de Turbo? A Un camión Que pasaba muy rápido Por tener Turbo Ay B Mira eso O B Adagio popular Póngase El Turbo Que nos vamos O C Por la turbiedad De las aguas del Golfo Ya regresamos EPM va Camino al barrio Desde Turbo ¿Cuál es el origen Del nombre de Turbo? A Un camión Que pasaba muy rápido Por tener Turbo B Un adagio popular Póngase El Turbo Que nos vamos O C Por la turbiedad De las aguas del Golfo Vecina o vecino Arriesguese en familia Dígan la A La B O la C Si usted de Turbo Debería saber Y estoy aquí con Uweimar Que yo creo que sabe ¿Sabe cuál es la respuesta Correcta? ¿Cuál se la juega A, B o C? La C La C Mis vecinos A, B o C Es que B Ay Dios Vecinos míos Son tremendos Y la respuesta correcta La da nuestro sistema Y es la C Por la turbiedad De las aguas del Golfo Es verdad ¿Cierto? Bueno Hemos estado hablando De varios proyectos Que se han ejecutado Que ya son Una realidad No son proyectos A futuro Sino que ya están Ocurriendo Pero no me ha hablado ¿Qué pasa con esa agua? Que entonces Hay que hacerle También una limpieza ¿Cierto? Al agua que sale Por un tratamiento ¿Tenemos plantas Aquí también? Bueno En este momento No tenemos sistemas De tratamiento Con la capacidad Para toda la demanda Que tenemos hoy En el territorio Pero sí podemos contar Que hemos avanzado En tener los lotes Tener los diseños Y tener los proyectos Formulados Y radicados En el Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio De la mano De las administraciones Municipales Vamos gestionando Estos recursos Y esperamos Que muy pronto Se puedan asignar Los mismos Para materializar Esos proyectos De gran importancia Sobre todo En el marco De lo ambiental Perfecto Entonces ahí tenemos Ahí sí se cerraría El ciclo ¿Cierto? Llevamos el agua El acueducto La sacamos Por alcantarillado Y se hace también El saneamiento De las aguas Así es Tenemos un reto Muy grande No solo en el saneamiento Sino en una nueva fuente De captación Para el territorio Hay un proyecto Muy ambicioso Que llamamos Nueva Fuente Pero venimos también Trabajando en otro Que se llama Río León Específicamente Para Turbo Y Apartado Es un proyecto Con el cual Buscamos garantizar Todo ese crecimiento Hablado de las vías Los puertos Los puertos Que van muy adelante Especialmente Puerto Antioquia Que hemos tenido La oportunidad De visitarlo Y efectivamente Estar allá Voz emocional Bastante Porque realmente Es algo que se venía Hablando hace muchos años Y ya es una realidad Las vías Lo que hablamos ahorita Eso va a detonar Mucho el crecimiento Del territorio Y para eso Necesitamos una fuente Confiable Y estamos esperando Que esa fuente Sea el río León Y vamos Junto como con Las Petar Buscando esos recursos Para materializar Esas necesidades Eso está muy bien Es que están pasando Muchas cosas en Turbo Demasiado Y sobre todo El acueducto aéreo Yo quiero que mi vecina Lo vea En esta puesta en escena Vamos a ver Cómo se vive Abuelita Buenos días Valentina ¿Cómo amaneces? Muy bien Gracias a Dios Abuelita ¿Usted para dónde va? Vengo A mirar Que es que anoche Dejé Acá en tu casa A ver si caía Agua de lluvia Para recoger un poquito Y voy a hacer Un delicioso jugo De orojó Con leche Y échale Un buen hielo Entonces vengo a ver Si realmente Se recogió algo De lluvia Algo de agüita Ay qué rico Abuelita Abuelita Y es que usted No sabía Que ya nosotros Tenemos acueducto Y es solo Abrir la llave Y usar el agua Acueducto Y eso ¿Cuándo fue? Ay vale Si yo viví Toda la vida Aquí en este barrio Y siempre nos decían Que aquí No podíamos Tener acueducto Porque aquí Nadie iba a enterrar Nada Así que No sé Cómo salió Ese acueducto Abuelita Es que es un acueducto Aéreo Ah qué Aéreo Sí señora Ah Entonces uno recoge El agüita de lluvia Y entonces el agüita Cae ahí en el tanque No Ay entonces ¿Cómo es que? Venga y le muestro Ah vea Ah vea Pues usted Acueducto aéreo Esa si yo no me la sabía Mira abuelita Por la otra calle Se ve El acueducto aéreo Ah Esas mangueras Gruesas Negras Que están junto Al contador De energía Sí abuelita ¿Ese es que es? Sí Y aquí nada más Uno abre la llave Y llega el agua Ay pero Qué maravilla Mira Es agua blanquita Nada que ver Con la que traíamos Del Gaitán Hace años No mía Pero esto es una maravilla Y eso Quien lo hizo Mi hija Cuenta Ay no yo realmente Estoy muy atrasada Abuelita Fue aguas regionales De EPM Aguas regionales De EPM Con razón Sí abuelita Sí EPM ha sido La mejor empresa En prestación De servicios públicos A nivel nacional Eso lo escucho yo Por las noticias Sí abuelita Ay pero La verdad Fue una gran bendición Para nosotros Y además Ya vio los senderos Peatonales Ay yo lo que viera Que ya no estaban Los puentecitos Eso por donde uno camina Ah eso se llama Senderos Sí y por ahí Pasan los medidores Y ya podemos caminar Sin peligro Ay no me imagina Usted como una reina Pasando por esa pasarela Sin peligro Ay no mía Pero esto es un milagro Esto es como el maná Sí abuelita Es una bendición Ay entonces Que esperamos Vamos Entonces vamos Vamos a hacer El juguito Ahí entonces Porque ya no Aquí Ya no hay que molestar Con el agua Entonces vamos Para la casa Y vamos a hacer Su juguito Ahí en la casa Así estamos No le ofrecí Ni siquiera juguito Hombre al invitado Güey Qué pena con vos Pero a esta vecina Vecino Para que vea usted El alcance De transformación De un territorio Cuando tiene Unos senderos Como estos Que los construimos Desde EPM Tiene agua potable Y estamos trabajando Para poder tener Alcantarillado También que se va a hacer Por succión Así es Por vacío Por vacío Es un territorio Que si usted lo visita Cambia por completo La forma de vida Antes no tenían esto Que les tocaba Ver por Agüiti Y demás Ya esto es muy distinto Y no solamente Está pasando esto Desde las comunidades Sino que esto es Una transformación Económica Por completo De nuestro departamento El futuro Yo creo que se está Marcando desde estos puertos Contanos un poco Cómo van a funcionar Y qué participación Tiene EPM ahí Así es David Nosotros sabemos Que desde nuestro actuar Prestar el servicio Alcantarillado Somos fundamentales Para garantizar Ese crecimiento Somos un actor Muy importante En que pueda llegar Ese desarrollo Al territorio Y por eso Venimos trabajando De manera Mancomunada Con lo que mencionamos Ahorita Ministerio Gobernación Corporación Ambiental Y todas las entidades Locales Para buscar Esas soluciones Que necesitamos Entonces la invitación No es solo A la empresa Seguirla motivando Porque lo hacemos De corazón Y con mucha felicidad Pero a los que están afuera Que también se sumen Y cuidemos de verdad Ese recurso hídrico Que es extremadamente fundamental Entonces ahora Lo que va a suceder Es que van a llegar Barcos de todo el mundo Se van a parquear Aquí en Turbo Ahí vamos a sacar Y traer carga Y también enviar carga Y a través de estas nuevas vías Vamos a entrar la carga A todo el país La dinámica va a cambiar Y va a cambiar a bien Y va a ser muy grande El desarrollo que vendrá Para el territorio Y por eso tenemos Que estar preparados Por eso venimos Buscando alternativas De fuentes de captación Buscándolas petar Las plantas de tratamiento De aguas residuales Y generar la mayor cobertura posible En saneamiento básico Y acueducto Esto se va a volver un puerto Esto se va a volver turístico Vecina, vecino Anímese VMA, muchas gracias Por la visita A vos, David Y así bien románticos Que somos nosotros Pues nos quedamos viendo Unas imágenes de la playa Espera, yo pongo Ahí está Y ahorita nos vamos Para allá Trajo pantalónito Claro, siempre preparado Allá venden un pescado muy bueno ¿Cuál es el restaurante Que te gusta vos allá? Bueno, le podemos Hacer publicidad No podemos Sí, no Sí